Lo estarán notando seguro estos últimos días del año. Navidad pero en ropa de verano. La zona del Mediterráneo y el sur de la península registran temperaturas por encima de los 20 grados. Unas temperaturas muy agradables para despedir este 2022. No hace falta viajar hasta el hemisferio sur para encontrar unas navidades cálidas. Yo vengo, imagínate, de Uruguay, del sur y hace más frío que acá y estamos en verano. Con la manga corta y el bañador todavía puesto, desentona encontrar una bufanda en las playas del Mediterráneo. Disfrutando el buen tiempo. Maravilloso para estos días, para que disfrutemos las vacaciones. Unas vacaciones que parecen veraniegas. Hombre, para nosotros es una gozada para poder aprovechar un poco de la playa, pero es verdad que tampoco es lo habitual. En Barcelona, superando los 20 grados... Pues mira, aquí estamos disfrutando de un día estupendo. Se registran estos días las temperaturas más altas en un mes de diciembre de los últimos siete años. Me han dicho que no es normal. Y para que luego digan que no hay cambio climático. Con la chaqueta colgada del brazo también andan en el sur. Me he puesto la chaqueta, salí del coche, pero me la he tenido que quitar. En la camisa que te sobre todo, fíjate qué temperatura. En toda la península de media apenas bajan de los 15 grados. Que nos vamos a comer los polvos de la playa, me parece a mí. Menos mal que el agua del mar... El agua está un poco fría. ...todavía no se recuerda que estamos en invierno. No. No.